Manuel, seguimos con Blanca Villamizar, desde Bucaramanga. Buenas noches, Blanca. Buenas noches. Un placer saludarla. Igualmente, y agradecerles el espacio que nos brindan. Buenas noches. Buenas noches. Pues recordarle a la gente de Bucaramanga es, desde Puerta del Sol hasta la Plaza Luis Carlos Galán, el sábado 13 de diciembre a las 10 a.m. Sí, señora. Sí. ¿Cómo te puede colaborar la gente en la organización? Porque tú eres una de las organizadoras. Exactamente. Mira, lo principal es asistir. Lo importante es que la gente asista. Muy bien. Blanca, si tú tienes una radio encendida, te pido que bajes el volumen o la apagues. Sí, ok. Rafael. Blanca, buenas noches. Sí, la escuchabas perfectamente. Blanca, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, la escuchabas perfectamente. Blanca. Aló. Sí, Blanca. Rafael. Mira, realmente es la convocatoria de todas las personas, de todos los ciudadanos, la que nos sirve. Si no hay camiseta, si no hay patrocinio, esto no es una campaña política. Es salir a marchar dos horas por la patria, por la agresión que nos está haciendo el gobierno. Es dedicarle dos horas a Colombia, así como se lo dedicamos a lo que más amamos en la vida. Somos colombianos porque tenemos un territorio. Y aquí estamos albergados hace 200 años como república y en democracia y eso no lo podemos perder. Entonces, lo importante que la gente me pueda colaborar a mí en Bucaramanga es asistiendo. Asistiendo los que no puedan asistir con sus carteles o sus banderas desde sus casas. Y por lo pronto colaborarnos en redes divulgando. Porque mira que en esta última semana que hemos estado divulgando en redes, nos han cancelado 7 grupos en Facebook a los cuales acudíamos a colocar toda la información de la marcha. Desde que empezamos a publicar en todos los grupos, han empezado a desaparecer todos los grupos alrededor como de unos 300 mil seguidores de esos grupos. Se empezaron a desaparecer. Pues dirían que es paranoia, pero se le hace a uno muy extraño. Y nosotros no contamos con el apoyo de los medios aquí en Bucaramanga, los medios habituales, que son, valga la pena decirlo, para ver si reaccionan. Porque es el clamor del pueblo. Ni de RCN, ni Caracol, ni el Canal Capital, ni los canales reconocidos del país nos escuchan. Nosotros ya hicimos una marcha para protestar contra estas cosas. En octubre 3, yo fui organizadora aquí por Bucaramanga. La citamos a periodistas de esos medios y no nos acompañaron. Cuando lo citamos para que nos dieran ese apoyo y esa compañía, lo primero que nos preguntaban, ¿usted está contra la paz? Entonces, a nosotros ya como ciudadanos nos están agrediendo cuando nos tratan de enemigos de la paz porque somos críticos. Y ya no solo somos críticos, la gente del común. Yo también soy madre cabeza de familia. Soy ama de casa. Trabajo. Pero ya no nos está atemorizando que nos digan a mis enemigos de la paz porque ya empezamos a conocer tres puntos que dio el gobierno, que son los que propone la FARC. No los que propone el gobierno. Nosotros no sabemos cuál es el plan del gobierno para exigirle a la FARC nada. Y hasta ahora esos tres puntos, aprovechar para decirlos acá, es el primero plan en política de desarrollo agrario integral, acceso a la tierra, reforma integral. O sea, ¿a qué se refieren con eso? Dicen que hay unas salvedades que las van a ir finiquitando en el transcurso del camino. A ver, realmente como persona colombiana, como madre, como que aspiro a que mis hijas sean empresarias, que se desarrollen aquí en Colombia como hasta ahora se había permitido porque no habían dictaduras ni regímenes, me preocupa que las FARC lleguen a tener participación en ese tipo de reformas. Esas reformas se deben hacer con FARC o sin FARC. ¿Por qué? ¿Qué significa que nos digan que van a ampliar unas reservas campesinas donde no puede haber presencia militar, donde no puede haber presencia policiva y la van a dominar allá con unos campesinos que van a concentrar allá para decirles qué hagan o qué no hagan y son las farlas que van a dictar las políticas allá. Así se empezó con el negocio de la coca hace 30, 40 años en las zonas del Caguán y del Caquetá, allá en la Amazonía. Ellos fueron los que empezaron a regular esos cultivos para que fueran integrales, para darle desarrollo a los campesinos. Ese es el primer punto. El segundo punto es la participación política. La política es inherente a todo ser humano. Entonces no podemos, como colombianos, estar aquí esperando que el gobierno nos ilusione de que va a haber paz, cuando lo que quieren es meterse en el poder, formar unos partidos, no entregar los dineros de la coca, curules especiales, que piden como cinco puestos por embajadas y cinco puestos, 20 embajadas, que hasta lo que tengo conocimiento piden cinco curules en asambleas y consejos de cada municipio, porque es que la paz se va a hacer por regiones, desde las regiones. Ya para el año entrante tienen un movimiento político listo para lanzarlo en elecciones de alcaldes y gobernadores. Y con todo ese dinero que tienen, así como lo hicieron en las pasadas elecciones que cogieron en el Chocó, allá donde secuestraron al general Cuedías, y amenazaron a la gente para que no saliera a votar, y quemaron en las elecciones como cinco buses de la gente que iba a votar de los diferentes partidos. Imagínense cómo será después cuando se les dé esa participación política y no han entregado hasta ahora armas, ni han entregado los dineros de la coca. Entonces, qué temor me da a mí como ciudadana colombiana, como que aspiro a que mi familia viva aquí, tenga empresa y tenga hijos, y progresen y generen desarrollo, que con las FARC metido en la política podemos ser otra Palestina. Allá el problema de Palestina está en haber cogobernado con un grupo terrorista, un grupo terrorista que cada vez que intentan hacer la paz con Israel, entonces ellos mandan tres misiles para que Israel les devuelva 200 en su derecho a defenderse. Nunca han dejado que el presidente de Palestina, Abu Hamas, pueda hacer la paz. Han matado a otros ministros israelíes cuando han intentado hacer la paz, porque a ese grupo terrorista no le conviene hacer la paz. Y a mí mi temor grandísimo como ciudadana colombiana es que esto se vuelva otra Palestina, por tener grupos terroristas cogobernando. Tercer punto, la solución que se dice que ya está acordado es darle solución en problema a las drogas ilícitas, o sea, volverlas lícitas, legalizarlas. Entonces, lo que se pretende aquí, y según veía videos de uno de los negociadores, Sergio Jaramillo, tratando de convencer a las altas cortes desde el año 2013 y a todos los organismos que tengan que ver con la justicia, y desde los mismos enunciados que hace el fiscal, lo que se pretende aquí es que aplicar unos mínimos o máximos de justicia, y para eso están tratando de convencer a todo el personal de justicia que le corresponde hacer esas cosas, porque ellos serán los que van a aplicar la ley. Entonces, al legalizar esa droga, ¿qué pasa? Se vendrá el megalavado, porque la cosa central aquí de la FARC es lavar todos esos dineros, y digámoslo aquí y aprovechemos que estos medios nos dejan, porque les digo, los otros medios no nos dejan hacerlo. El dinero que se están llevando para Ecuador y que allá lo están lavando, trayendo arroz y papa barata aquí y otra cantidad de productos que está perjudicando el campo colombiano, y la guerrilla coge con marcha patriótica a mandar a los campesinos a que hagan protestas contra el gobierno, resulta que la FARC es la que está lavando dinero y trayendo papa menos del precio de lo que producen aquí, cuando Ecuador no tiene un TLC firmado con Estados Unidos, ¿de dónde van a tener ellos insumos a menos costo? Colombia sí lo tiene y no lo han sabido aprovechar en este gobierno. ¿De dónde van a tener Ecuador para esto, para mandarnos, subsidiarnos de los productos a Colombia? Los dejan pasar como si nada en frontera, porque Ecuador se está prestando para lavarle los dineros a las FARC, pero cuando ya estén en política lo van a hacer aquí directamente. Y sucede una cosa, aquí nos podemos dar besos con los guerrilleros y perdonarnos todo, y que haya muchísima plata en la economía del narcotráfico, y todos felices votando plata para lo alto. Pero resulta que Colombia tiene unos tratados firmados bilaterales, unos compromisos con la Organización Mundial del Comercio, unos compromisos con Estados Unidos, y es el país que más nos vende a nosotros y al que nosotros también más les vendemos. De allá se importa, es el primer exportador para Colombia y es el primer importador de nosotros. Entonces, nos va a afectar la economía con el tiempo. La economía se va a afectar. Ya las FARC están amenazando en Manizales, en Pereira, y creo que también en Caldas, que oí algunas entrevistas en radio, que están amenazando empresarios que les entregan no sé cuántos dólares y se los tienen que lavar en cierto tiempo. ¿Cómo? Entrégueme activos, entrégueme, perdón, entrégueme edificios, entrégueme apartamentos, entrégueme bienes raíces, pero dentro de tanto vengo a cobrarles esa plata. Y si no lo amenazo, y si no le secuestro a su familia. Unos empresarios no dieron sus nombres. Hace unos días daban entrevista a la Blu Radio, y no dijeron nombres porque los tienen amenazados. Que dijeron, preferimos acabar con las empresas y nos vamos para Miami. Entonces, todo eso está sucediendo en un proceso de diálogo con la noble causa de las FARC, que dice que quiere erradicar la pobreza y que haya equidad social. Y hasta ahora no conocemos la propuesta del gobierno. ¿Qué están haciendo? ¿Nos están dejando en manos del pueblo? Dice que todo lo que diga las FARC lo vamos a refrendar en una papeleta, tal vez quizás donde diga quiere la guerra o quiere la paz. Y no todos los colombianos tienen acceso a toda la información que de pronto uno pueda tener a través de un computador o a través de, que pueda entender de pronto algunos términos. Allá entonces van a hacer filas y igual van a con fusil en mano obligar a la gente a que vote por el sí la paz. Y nos van a, o sea, le van a echar ese sapo, como dice el presidente, al pueblo, para que lo refrende. Y el pueblo totalmente desconocido de todo lo que pidió las FARC. Porque hasta hace poco sacaron estos tres puntos a la luz, pero para el pueblo en común, que el que lo quiera leer, y los dice que lo divulgaron. Pero yo los vengo conociendo desde el 2013 porque vengo leyéndome las páginas de la FARC y de Ancol, que ellos no se han callado nada. Entonces aquí el asunto es que el gobierno no hace nada por parar las intenciones de las FARC. Y las intenciones son acabar la economía. Las intenciones son meterse al gobierno a gobernar. Las intenciones son hacer sus tales reservas campesinas y desde allá legalizar la coca y, no sé, volvernos el país que, digo yo, el primer productor, exportador de coca, ¿no? Tal vez será. Entonces cambiaremos ya a exportar el mejor café, las mejores esmeraldas, porque tenemos que exportar coca obligados, presionados. Y todo eso es avalado por el gobierno. Lamentablemente yo voté por Santos porque esperaba una paz, pero no la veo por ningún lado. En diálogo 640 y punta de muertos entre militares y policías, nada más no contemos población civil, 1.400 atentados al oleoducto, de los que se sepa, al oleoducto que nuestra fuente ahorita de financiación es el petróleo. No tenemos más porque el campo pudiera ser, pero el campo lo tiene maniatado las varas y amedrentando y cobrándole cuotas a la guerrilla. Dice que porque ellos también tienen que cobrar impuestos, así como uno le paga impuestos al gobierno, se los tienen que pagar a ellos también. Entonces mi preocupación es esa, que hacer estas marchas para decirle a la gente todas estas cosas y que participen y se involucren y cuando ya lancen esa bendita papeleta, poder lamentablemente tener que decir no a la paz, porque esa paz está vituperada, esa paz está humillada y nuestro más grande anhelo está siendo por el gobierno que lo permite tirado por el piso. Entonces resulta que dice que nos haría más barata la paz y ahora nos vale 90 mil millones de dólares. El presidente se fue por allá a prestar plata a Europa, afortunadamente no le prestaron porque el país está al tope de la deuda, ya no puede prestar más. Para financiar un postconflicto que no sabemos cuál será el plan. Que no nos dicen, bueno, es que es plata para, porque se firmó la paz, no, es que es para que siga el conflicto. La paz pretende que nosotros paguemos, dice que el Estado, o sea, los colombianos 10 años más de víctimas, que las víctimas terminan siendo ellos. Permítame, Blanca. No aceptaron sus víctimas, no le han pedido perdón a nadie, hacen ir allá a desfiles de gente a La Habana y son ellos los que preguntan y son ellos los que le dicen a las víctimas que van. Si al caso llevan dos o tres de las FARC porque llevan víctimas del Estado, llevan víctimas de los paramilitares, víctimas de la delincuencia común, víctimas de los cuentagotas, bueno, víctimas de todos lados, menos las de las FARC, esas parece que se desaparecieron. Permítame, Blanca. Rafael. Blanca, buenas noches. Vengan, buenas noches desde Bogotá. Le habla Rafael Gómez. Díganle, lo peor que le puede suceder a la democracia y a un gobernante es que crea que el pueblo es bobo, ¿no? Y como tú puedes ver, lo peor que le puede suceder a una mujer con el debido respeto de todas las mujeres que están participando en este programa, lo peor que le puede suceder a una mujer creería yo es que la crean boba. Blanca no tiene ni un pelo y Blanca ya siente la angustia que tenemos todos los colombianos en torno al proceso de paz de la Habana. Y a Blanca, que es una región de Santander tan hermosa, donde existen todos los recursos naturales disponibles al alcance de la mano, del clima de Bucaramanga, tal vez sea uno de los climas más saludables que hay en Colombia para vivir como tal en una ciudad hermosísima, Bucaramanga. Pues fíjate, Viviana, que Blanca de boba no tiene un pelo, ¿no? y ella ya siente que se le viene un alacrán pierna arriba y hay que quitarse ese alacrán porque el alacrán en cualquier momento se devuelve y saca su abrigón y le clava el veneno y los colombianos ya estamos comenzando a sentir los alacranes en los pies y la gente quiere reaccionar. Un gran abrazo desde la distancia a Blanca por esa valentía característica de la gente de Santander por esa vehemencia con su forma de lenguaje y con ese sentido patriótico. Así haya votado por el presidente Santos la gente tiene que reaccionar. Yo también voté en el primer periodo por él y terminé decepcionado por el primer periodo pero en el segundo periodo todavía hay muchos colombianos que votaron por él por X o diversas razones pero yo creería que lo que nos une en este momento es el sentido común y el sentido común nos indica que las cosas no están saliendo bien y ya la gente lo comienza a percibir Viviana como tú lo ves en el sentimiento de Blanca. Pero esto es lo que hay que hacer Rafael este es el camino el movimiento ciudadano los ciudadanos empoderados y de pie. Blanca agradecerle desearle el mejor de los éxitos allí en Bucaramanga y queda hecha la invitación para el sábado 13 a las 10 de la mañana. Dios te oiga que todo nos marche muy bien que sea pacífica como es lo que pretendemos y en nombre de Dios el gobierno atienda al clamor del pueblo porque realmente es un movimiento ciudadano no como le quieren indilgar algunos políticos a algunos medios acá que salieron a decir que X o Y político para coger chivos expiatorios allá como cogieron en Venezuela Leopoldo López para luego apresarlos. No, un grupo de colombianos en redes tan asustados todos los días de ver el terrorismo decidimos que esto no es conflicto sino amenaza terrorista. Muchísimas gracias Blanca un fuerte abrazo. Blanca registro registro fotográfico por favor. Gracias ok. Bueno buena noche Blanca y un saludo a esa gente querida de Santa Analia y allá toda la gente de Bucaramanga. Igualmente a todos muchísimas gracias gracias a ti a ustedes seguimos con el espacio